¡Muchas gracias, Freddy, por esta entrevista! Aquí estamos con nuestra bella juventud de Balancán. Vamos a apoyar directamente a la juventud, todos estos tipos de eventos que hay en Balancán. Necesita Balancán urgentemente la juventud, un apoyo de la presidencia municipal, y lo vamos a hacer referentemente, es muy importante para eso. En el deporte, ¿qué tienen pensado hacer? Voy a habilitar toda cancha, todo parque recreativo lo voy a habilitar en Balancán. Es un compromiso de mi parte que lo voy a hacer, porque yo quiero darle a Balancán, a la cabecera municipal, le quiero dar realmente otra actividad, que se vea Balancán, que estemos orgullosos en la cabecera municipal, porque me hace mucha falta. Voy a apostarle muy fuertemente a la juventud, porque es un problema que está radicado, hay mucha droga, hay mucho alcohol, y ahí realmente yo le quiero apostar muy importante a eso, para que nuestra juventud tenga ese tipo de apoyo, y también tener trabajadoras sociales, tener psicólogos para apoyar también, en este caso a la juventud, a nuestras madres también. Ahí le queremos apostar también, muy importante eso. Por eso yo les pido, amigas, amigos, palancanenses, amigos, compañeros, hermanos, compadres, primos, apóyanos este 7 de junio, que es la parte importante que vamos a llegar en el PRD. Mario va a ganar este 7 de junio, con el apoyo de ustedes, con el apoyo de los jóvenes. Jóvenes, ayúdenme con cada uno de los jóvenes, para poder llegar a este triunfo, que voy a llegar el 7 de junio. Muchas gracias. Ayúdenme con cada uno de los jóvenes.